3, 4 ¿Sabes qué hay ahí dentro? Ahí tiene achote, aceite, achote y ajo y estamos sudando esto. Vamos a hacer una pasta, no tan ajojo ya. Esto le va a dar el espesor a la carapucha. Agarra la cuchara, ¿te es? Saca dos cucharas. Uno. Ya, esto lo voy a separar de la carapucha. Y vamos a hacer cuidado, vamos a metarlo en fuego. Es como una buena base ya tenemos. Para usar esto tiene a fe, esto ya es calamarca, una buena oreja. Y eso no lo está cuánto, esto a fe, esto ya es calamarca, una buena oreja. Y eso no lo está cuánto. Esto está... Esto lo voy a dejar. Dos sabores probados. ¿Y qué hacer la prueba de mi niño recién se hizo ya? Se hiciste que están en el... No, está... Ahorita la soy salvadísima. ¿No? 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 ¿Qué más es eso? ¿Qué más es eso? Son hechos. Con pimienta, ajo, comino. Y aparte se tienen que tostar los huesos para cuidar ese color. No, 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 no. ¿Eso sí no se sirve bien ese color? Hay que tapar el pollo, ¿eh? Hasta tapar el pollo. No, no, no. Tapa el pollo. Ya. Y ahí lo vamos a servir y ya está. Eso ya hasta que se cojí en el pollo. Estoy dando con la cebolla. Esa en el adres. Para que se desalga. Sí, para que se desalga. ¿Cómo estamos? ¿Vosotros? ¿Cómo se va a deshacer? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? No, no tengo el acero. El aluminio, esos que ya ponieron, en ese año pasado, ¿por qué? Bueno, el acero no, ¿Para qué es eso? De esas tengo. ¿Es que se va doblando? Yo pedí, yo tengo las gruesas. Pero ese es que ya las ponieron. ¿Y de aluminio? Sí, ya las ponieron. Recién metelas. Pero yo igual tengo que ser la mía. Es que es un chancho para eso, sí. Sí, es chanchito. Y allá. No sabía. ¿Pero qué es de aluminio? Hay gruesas. ¿Pero qué le ha puesto ahí, este, César? De marca... Pedí, le ponen marca. Que yo me he comprado recién. Y una olla de este corte me ha costado 250. Ahí la vamos a escuchar. Bueno, el número 36. Yo he comprado, por ejemplo, recién una olla en la marca Caleci, ¿ya? Entonces, ¿qué? Ya, la Caleci es una menos que la que yo me he comprado. Ya, la Caleci, el número 60. ¿Más mucho? Ah, 55. Ah, 55. Ya, 55. 9. No, 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 no. Esa es pequeña donde usted no me está en la olla. Yo estoy fuerte, más o menos. Sí. Para cocer, 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 la roja, ¿sabía? ¿Qué es lo que yo le he comprado? Sí, para hacer esa roja, ¿no? Ya, con cocer. No, yo te voy a hacer la olla. Para la olla. No, yo te voy a hacer la olla. No, yo te voy a hacer el pollo. Bueno, gracias por compañeros. No, yo te voy a hacer la olla. Yo te voy a hacer el pollo. El pollo del pollo es para las 10. Para acá, a las 11. Sí, me voy a hacer la olla. En vez de licuar el maní, lo vamos a poner en el perito. Ese color es bonito. Bien doradito el salito. Ya. Ahí hay, ya, ya. Vamos a tapar el pollo ya. Ya se cocine. Yo quiero voltear a los chesitos. Sí, como no se ha tapado, yo no lo hago. Ah, tiene un trozo. Sí, va a traer agua, va a traer agua. El video creo que ya está baradito, ah. Ya, pues sí, ya no. Vamos a cubar. Y ahí, súbase, no, súbase, ya tienes el ají. Tú vamos a hacer toda esa pata. Ya lo estoy muy lindo de mi niño. Sí, sí, sí. Abundante, cebolla y hasta por. Sí, o sea, un buen adrezo, ¿me entiendes? No, 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 no. No tengo los palos de madera, no. Un palito de madera. Pero con él, ¿cómo se llama con él? Con las pinzas no mueres porque no se quema. No, no lo digo con las que quema. Ahí me gusta cocinar ahorita de barro con madera. Ah, claro. Vamos a rescatar. Pero yo digo, ¿porqué ch情況 la clave hace? haciendo todo. La chef me dijo que yo le quisiera. Todos tienen que hacer. Yo tengo mi función. Ayúdenme. Juan Carlos quiere. Juan Carlos quiere. Entra acá, mira. A su base. Le vas a echar también en polvo. Así un chiquito más. Y un pelito. Nada más para darle. Canela. El clavo. Pero cuando leo después ya hace todo, ¿no? Y al final no vino, ¿no? No vino, ¿no? No, no se anda vino. A ver, maridazo, chico. Sí, estoy bien, maridazo. ¿De nuevo? Ay, perdón. Lo dije, yo lo pensé. Te estoy. Por ejemplo, para que estén al final, ¿podemos preparar con la punta? Sí. Puede ser. Sí, sí. Puede ser. Así como el comino. Y ahí también vamos a echar una pesquilla generosa. ¿Qué se lo pidió? Canela, canela. No, no, no. No, no, no. Dos palitos. Y ya está. ¿Cuánto le vas a meter? Gracias. Gracias. A ver. Ya, pues. Tira dedo, tira dedo. Tira dedo. Mira, vas a... Mira, está aquí en el espacio. ¿Échale todo? Sí, te digo todo, ¿eh? Escúchate. Tú, tú. No. Sí, Juan Carlos, aquí hasta que tengo todo, tengo que irme a echarle nada. Ya, hable. ¿En qué momento? Mientras vas... ¿No? ¿Un juguito? Sí, pues a poco menos. No lo he usado. La papa está al dente. Se va a terminar de cocer. La papa está al dente. Está rico. ¿Y en qué momento va a chocalar? No, no, no estoy... La remojo. De un día para el otro. Sí, pero le pueden ser en el mismo momento. Y una vez que la remojo lo entero, así como la roja por acá. Es más reina todavía. Tiene mejor sabor. Ahí le vamos a echar el maní. Para que también le den espesor. Vamos a rectificar sabor. Y en la pizarrita igual. La pizarrita igual. No, 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 no. A ver, prueba. La volvodera. No, el trabajo. ¿Tú me has probado? Ahora vas a probar. A ver. ¿Tú esposo, por ejemplo, creo que... ¿Aguantas? ¿Sí? Aguantas, ¿no? Esa paso Está bueno Me pica